¿Cómo ubicar las notas musicales en el metalófono? Vamos a recordar algunos consejos para tocar con nuestro metalófono. Además, para ubicar las notas musicales en él. ¿Cómo vamos a ubicar las notas en nuestro metalófono? En este caso, el metalófono que tengo de ejemplo, ya tiene los colores de música en colores. Son los mismos colores de la canción do azul. Ustedes tienen que fijarse aquí que no comienza en el do azul porque hay notas más graves. Pero buscamos el azul, entonces este va a ser nuestro do azul. ¿Se fijan? Verde el re, amarillo el mi, naranjo el fa, rojo el sol, morado el la, celeste el si y do azul. Si tú tienes un metalófono con las placas sin pintar, puedes hacer el siguiente ejercicio. Busca en las placas de color negro, el primer grupo de dos placas negras. Las más grandes de izquierda a derecha. En este caso, tenemos estas. Estas dos placas negras. Vas a ver, la nota que está abajo, a la izquierda, siempre va a ser el do. Entonces, si tienes el do ubicado, puedes recortar o pintar las placas de los colores. Recortar me refiero a recortar papelitos y pegarlos con pegamento en barra o con escoche. Así puedes identificar las notas con los colores también. ¿De acuerdo? Auf Wiedersehen Kinder. Universidad de del Cauca. Universidad de Universidad de Universidad de